Los acortivos del Colca, aquí tenemos un... ¡Miradlo! Un caballero en Maca, en el caballero del Colca, me miren. José, ya fui. No, ma. Dale, estamos acá. Ya hay pecuñado, entra. ¿Te duele? ¿Te duele? Chaca, carpeza. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, no. Espera, espera, espérate. Espera, espérate. Ocadillas, crúzalo. ¡Vamos! ¡Vamos a la gran final! ¡Ya voy, ya voy! En la última. En el Calato. ¿No va a arañar? ¡Qué rico! ¡Uy, besito! ¡Hola, hola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!